El 22 o el 24, hoy es que está cumpliendo año usted. No, 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 ya no, no. No, pero díganme la fecha. No, 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 yo, mire, yo lo voy a aclarar. No, es que los seguidores están preguntando. Ah, bueno, el 22 de este mes cumplió 53 años de edad. Tengan todos muy buenos días, amigos de Facebook y YouTube. ¿Cómo pueden ver hoy en esta fecha tan especial, lo que es el 22 de diciembre? Me encuentro celebrando y festejando el cumpleaños de mi gran líder espiritual, el apóstol Santiago Súñiga. ¿Cómo pueden ver este 22 de noviembre? Él cumple lo que es 54 años. Dale, dale. Feliz cumpleaños, apóstol, feliz cumpleaños, apóstol, feliz cumpleaños, apóstol, feliz cumpleaños, apóstol. No, dale, dale. Bueno, como pueden ver, acá vamos a partir el pastel que tenemos como para festejar lo que es el cumpleaños del apóstol Santiago. Dale, dale, ¿cómo es? Agarra un poquito de ahí, compa, y agárralo así, compa, y... Sí, 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 sí. Dale, dale, compa, dale, exacto. Sí. ¿Qué año exacto? Con cuchillo así, o no? Sí, 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 pero así, compa. Así puede ser, después lo guarden, compa. ¿Aóstol, el 22 o el 24, o hoy es que está cumpliendo año usted? No, 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 ya no, no. No, pero díganme la fecha. No, 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 yo, mire, yo lo voy a ver, claro. No, es que los seguidores están preguntando. Ah, bueno, el 22 de este mes cumplió... 53 años de edad. Siente que le pesan, apóstol. No, pues claro, que no son espumilla las que tengo encima. No son espumilla. No, no. Son 53 años de edad que no son chapas ni timpones que andan en mi. Andan con todo. Los miramos bien corregidos. Tito, yo quiero expresarme de esta manera. Nunca me ha visto destartalado. Más al ratito vamos a subir la foto donde estaba saboreando los sagrados. Con la familia. Con un plato de montón. Con mi esposa, mi hija, y una cuñada, y una hija de mi cuñado. Pero andan bien corregidos.